Música 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 ¡Hey! Bienvenido a todos a este nuevo vídeo, soy Mycrack y hoy estamos en el parkour más fácil de la historia de Roblox con el inútil de Raptor el noob supremo de timba No me llames asi Que sidon de mapa Alegras a cara esparta Que tu tambien eres un noob en roblox Os traigo un mapa en el cual vais a aprender a hacer roblox En el cual vais a aprender En el cual vais a aprender a hacer parkour Es basicamente una carrerita vale El primer en llegar al final gana Y como podeis ver pues bueno es muy facil vale Como tibio os digo tenéis que evitar pisar lo rojo Porque lo rojo pues si lo pisais Mata vale ya veis que Ah no que es tan facil que ni siquiera mata No si que mata Oye 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 Esperad pero desgraciados Esperadme Decía que os estaba dando un consejo os vais a liar contra mi Ups Ah por cierto Cuando pichéis la moneda se hace arco iris La siguiente parte del parkour y es que os lo habéis pasado Y que vais progresando Esto es muy facil Esto es muy facil porque mira Si es que soy el maldito amo Nadie puede con el mic Ehh No 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 Adios espada Y esto Ay pero no me caigo Hay que memorizarse el parkour Mira 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 No por listo Oye He caído No te rías que tu también te podría pasar igual A que que saltar A ver Si que sigue recto No hay miedo esparta No hay miedo esparta No corre pronto para Y esto que hay que hacer Oye 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 Que yo no he dicho mi ultima palabra eh Acaso te crees que soy mas noob que tu Pues creo que si Míralo donde vas Si el parkour mas difícil del mundo He llegado Si es que esto es complicado No es complicado Que asco de mapa Oye que estas aprendiendo Que me tiras No Que me caigo yo No No Y se pone el mejor en cabezón Oye pues lo veis también como un poco transparente Que te ha pasado Si ¡Ah! Que hay aqui una trampa Hay una cosa Os lo dije que lo rojo mata Es como...es como raptor Raptor mata Yo te abrazó ¡No! ¡Eh! Pero si no ha tocado nada Que se pone solo en la pared Súbete A esto Me quedan las paredes Me cago en ti Raptor lo rojo mata Me odio Pinche rojo inútil Pero que no vengas conmigo Vamos a ganar Esparta Vamos a ganar Somos familia Me da igual que sois familia Sois un par de noobs los dos Tienes que hacer team Tienes que hacer team Ve empujarles que eres rojo Y lo rojo mata a ratos Corre ve empujarles Lo negro es bueno Lo rojo es negro Lo rojo es negro Son minas Son minas A ver por aqui Mientras no los pisemos estamos bien Vale supero capo Por pendejo Mina por donde que me he muerto Mina por donde Te da igual El pro al final se hace Con el primer puesto La primera posición Parable Los dunces siguen Por cierto Nuestro team se ha acabado Ahora que voy adelante Ya no tengo interés en hacer Que traidor Que traición No pasa nada Que pedo otra vez Que caen bolas Estas bien Esparta Es tu familia Que viene rodada Cuidado No te metas que es su familia que soy yo A ver pero si tu Todos sabemos que tu eres otra buena Pero que pedo Pero que pedo Que te ha empujado Me lo he pasado Que no le afectan No me muerto Ah que desaparece del suelo Y encima hay barreras Cuidado con esta parte Es peligrosa Esperadme un poco Lo veis muy rápido Mira, mira ahí enfrente Mira que hay Está el otro lado Hola tipo No Como se hace esto Como se hace esto Yo esperaba Esparta Como puede ser tan bueno en esto si eres gordito Esto se va a poner feo Se lo sabe de memoria Mira sin parar Esparta No 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 Esparta No Esto ya es humillante Que voy el último Pues porque no puedo ir detrás de ti De un noob El inuchis te gana El inuchis te gana Como que ¿Pero cuánto dura esto? Que quiero algo que sea de habilidad No de tempararse ¿Aquí piensas que se mueven? ¿Cómo que piensas que se mueven? ¡Hombre! Esparta ¡Oh! 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 ¡Te lo hago! ¡Te lo hago! ¡Ay! 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 ¡Correr! ¡Correr! ¡No esperes a Esparta! ¡Uh! Mira, lo rojo mata No voy a decir lo rojo ¡No! ¡Que me he caído! Así que mata Lo rojo mata Oye, os veo como volando A ti también, te vemos como que ¡Ah! ¿Cómo vola? ¿Cómo vola? ¿Cómo vola esto? Es como un parkour de engranajes Y tienes que ir de uno a otro Y te engranajeas, ¿no? Timba, no te vas a pasar la vida ¿Cómo que no? ¡Voy por el azul! ¡Voy por el azul! Deberían darle un botón de TP a Timba o algo ¡Cuántos hay! Ya se ha apiado en el alma del Timba ¿Y esto qué cae? ¡No es un ascensor! ¡Este es mi piso! ¿Y ahora qué? Ah, esto es muy fácil Es ir de plataforma en plataforma Bueno, bueno, bueno chicos Pues lo siento Pero este perrito ya nos va a esperar nunca más, eh Ya no os voy a dar más ventaja Ya no os voy a dar más ventaja Que habéis estado por delante mío un par de veces Ya no me puedo humillar más Es que esto baja ¿Ahora qué hago? ¡Estoy detrás de ti! ¡No, no, no! ¡Los rojos matan! ¡Los rojos matan! ¡Los rojos matan! ¡Ay! ¡Me he precipitado! Es que me pone nervioso el reptil Porque es muy inútil Y ni siquiera está cerca ya ¡Eh! ¡Yo no me estoy aquí! ¡Hombre! ¡Se ha llegado hasta Timba! ¡Me ha visto! ¡Me he hecho TP! No, es que me he precipitado ¡Me he precipitado! ¡Te deja de adelantarte rato, te pida! ¡No, no! ¡Que no nos vamos a ganar tanto nosotros! A ver, esto, esto es muy fácil, ¿eh? Mi baldosa va más lenta que la vuestra ¡Casi te ha pasado tu hermana! ¡Jajajaja! ¡Te lo dieron! ¡No te pases, eh! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! ¡Se pequeñece! Es como que se van encogiendo y agrandando las piezas ¡Mai! ¡Esto me recuerda a ti! ¡Esto me recuerda a ti! ¡Porque se dilata! ¡Me la juego! ¡Todo entra por ahí! ¡Todo entra! ¡Ahí me recuerda a tu hermana! ¡Ahí mira, te has que cuidar! ¡Cuidado! ¡Hay que cruzar la carretera con mucho cuidado! ¡Ostras! ¡Quierralos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no se me cojan! ¡No he escumido! ¡Ya sabéis las reglas! ¡Siempre mirad! ¡Primera, a la derecha, a la derecha! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Si el universo ha muerto ahí! Esto es como de mucha patencia, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Está alternando en los colores y tienes que saltar a tiempo! ¡Uy, uy! ¡Me da tiempo a cruzar dos! ¡No, no, no! ¡Da tiempo a cruzar dos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, tío! ¡Creo que no te da tiempo, eh! ¡Juéatelo a tu! ¡Juéatelo a tu! ¡Yo no! ¡Yo no me la juego! ¡Tío! ¡Hola! ¡El primero! ¡Hombre, espalda! ¡Aquí tal estás! ¡Es que me la juego a hacer dos seguidos! ¡A ver! ¡Voy primero! ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy! ¡Quiero hacer! ¡Es que, claro, no! ¡Uy, esto es difícil! ¡Es difícil, ratón! ¡Estás allá! ¡Estás allá! ¡Estás allá! ¡Estás allá! ¡Estás allá! ¡Somos los mejores inútiles del mundo! ¡Sí! ¡Los mejores inútiles no es suficiente para alcanzar a un PRO de PROS! ¿Y por qué no me he traído a tres? ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me persigue una barrera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lostrofobia! ¡Lostrofobia! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que te toquen los rojos! ¡Que te toquen los rojos! ¡Los rojos mata! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Pero y el team me ha concluido me adelantado! ¡Tima me está sorprendiendo desagradablemente! ¡Pues porque quiero ganar! ¡Así te doy la boca! ¡Tú no te das cuenta que este tipo de vídeos te traigo para que quedes último! ¡Y no dejarme más! ¡Pero! ¡Yo es que soy el mejor inútil de todos! ¡Aaah! ¡Pues no sé cómo me he salvado, tío! ¡Te has salvado en serio! ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡Me he caído el siguiente! ¡A ver, a ver! ¡Esto! ¡Si te caes quieto, desaparece! ¡Ah, vale! ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¿Cómo que saltar? ¡Ya no desaparece! ¡Ah! ¡Desaparece si estás como quieto mucho! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Si saltas reaparece! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡Entiendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Claro que va siendo hora de que te caigas! ¡Claro que va siendo hora de que te caigas! ¡Timba! ¡Yo creía que estaban desapareciendo! ¡Pes que son del mismo color que el cielo! ¡Y me he caído por eso! ¡Uuuh! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Se me fue! ¡Perdí el tren! ¡Bueno, Esparta! ¡Mi momento! ¡Ha llegado! ¡Te alegra ya esa cara, ¿no? ¡Que no! ¡Que estoy hasta las narices de tener que correr en este parkour! ¡Ostras! ¡Que se va! ¡Pero vale! ¡Adiós! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Espera! No, no, no me tengo ni que pasar el arcoiris. Mira, me va a estar con estar aquí en la puntita esperando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Joder! ¡Esto se va real porque os veo a todos volando! ¡Asqueroso! 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 ¡Llego! ¡Mira, mira! ¡Si el circulito era como, como, como te recordaba a mí esto también! ¡No! ¡Esto no me recuerda! ¡Esto no me recuerda! ¡Esto no me recuerda! ¡Me encoge sí! ¡Jajaja! ¡No me quiero subir! ¡Jajaja! ¡Siempre que quiero! 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 ¡Siempre que seré! ¡Porque tengo un buen! ¡Macho, wey! ¡Soy un buen soldado! ¡Me levanto firme! ¡Ah! ¡Lo rojo me atooo! ¡Me vais a cantar! ¡Otra vez! ¡Hombre! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Que es mucho más difícil! ¡No! ¡Que hagan levody vlog! ¡Que hagan levody vlog! ¡Que hagan levody vlog! ¡Que desgraciados! ¡Macho! ¡Me ha dejado hecho trizas! ¡Trizas! ¡Si, si, si, si! ¡Me cago en todo! ¡Espanta! ¡Tú como cabes por ahí! ¡Explícame! ¡Aaah! 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 ¡Que pedo! ¡Hay que dar supersaltos! ¡Esto es tu especialidad! ¡Aaah! ¡Súper saltos! ¡Oye! ¡No! ¡E! ¡Me lo he hecho a la primera! ¡Me lo he hecho a la primera! ¡Oh! ¡Mi siguiente especialidad! ¡No! ¡Los lásers! ¿Vale? Es... ¡Uy! Pues no va a ser mi especialidad Es mi especialidad porque cuando robaba diamantitos me pasaba todo el día esquivando lásers de... A ver... ¡No! ¡Otra vez! ¡Pfff! A ver, ilústrame... A ver, es que no sé por dónde van, no sé por dónde van A ver... Por aquí fuera, ¿no? ¡Aaah! No te adelantes, no te adelantes Es que si lo adelantas luego te... te das rayos ¡Sáltalo, Mike! ¡Sáltalo! 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 ¡El cairnado! ¡El cairnado! ¡Al final ha ganado el más pro! ¿Lo has visto? ¡El más pro de todos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Alegrada! ¡Ya sacará, tío! ¿Qué te ha pasado el parkour? ¿Quieres que me alegre? ¿Quieres que me alegre? ¿Sí? ¿Eres bien pro? ¡Eh! 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 ¡Perdido! ¡Buan no es por qué clave! ¡Voy, chicos! ¡Espero que les haya gustado mucho el video! ¡Pues, si! ¡Dale, like! ¡Comentar! Y volveremos... ¡ 分! ¡Dale, like! ¡F soldado de Eario Top哈б Commerce! ¡Suscríbete al canal!